Con una orden de aprehensión en mano, agentes de la Policía Ministerial detuvieron la mañana de este martes a Antonio Alcántar López en uno de sus presuntos domicilios del fraccionamiento FIDEPAS en la capital de Baja California Sur. El exfuncionario es acusado por los delitos de peculado y falsificación de documentos en contra del erario público, que suman un presunto desvío de 820 mil pesos. Con esta ya suman cuatro las detenciones a servidores públicos que pertenecieron a la anterior administración perredista a cargo de Narciso Agúndez Montaño, quien a finales del 2011 fue inhabilitado como funcionario y multado con más de 30 millones de pesos por un supuesto fraude en la compraventa de terrenos propiedad del Estado. De ser encontrado culpable, Antonio Alcántar López podría alcanzar una pena de entre 6 y 15 años de prisión, así como una multa de hasta 300 veces el salario mínimo y la inhabilitación por ocho años para el desempeño de cualquier cargo público. Por la gravedad de sus acusaciones, el Código Penal de Baja California Sur no establece la libertad bajo fianza, motivo por el cual deberá permanecer detenido en tanto se define su presunta culpabilidad. Daniel Rojas, Azteca Noticias.